¿Qué significa soñar con ratas en la casa? Este sueño te habla de personas problemáticas o tóxicas que te rodean. Esto te va a traer complicaciones vitales. Podrías evitarlas identificando a esas o a esa persona y alejarte de ellas de una manera reservada. Solo tienes que pensar en la rapidez con la que estos animales propagan una enfermedad y la convierten en plaga. De esa manera pasará con esta gente si no te alejas pronto de ellas. Si has tenido un sueño y no encuentras su significado, házmelo saber en los comentarios y yo con gusto te contestaré lo más pronto posible. Gracias por ver el video.